muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de quinching impact y el día de hoy nos toca hablar sobre la nueva reacción de catalización la cual va relacionada con el elemento electro así que vamos a hablar un poquito de esta lección es súper sencilla pero quiero que la vean de manera visual para que ustedes sepan cómo realmente va a funcionar y para sacarle el mayor provecho a esta reacción también antes de todo les acaba de sacar un primer diario genshin impact donde viene esta información y vamos a verlo antes de iniciar con la explicación de las reacciones bien rápidamente chicos volvemos nuevamente a la página donde ya les hablé anteriormente del elemento agua con dentro pues ahora vamos a hablar del elemento dentro con electro o electro con dentro bien ha salido el diario de la aventura de sumero como ya lo hicieron en su momento con los diarios 45 diarios de inazuma donde nos van explicando algunas cosas han tomado bastante importancia sobre las reacciones elementales para que la gente le quede bastante claro bien obviamente nos hablan de algunas cositas extra aquí pero vamos a ir a la parte interesante bien esta parte ya la hemos visto si usted quiere verlo recuerde que está en foro está en el foro y están básicamente las reacciones esta parte no se las pude poner en el vídeo anterior puesto que no había salido pero ahora que ya salió pues bueno es mucho más visual mucho más entendible cómo funciona cada una de estas reacciones y cómo se va a obtener pues básicamente el uso de ellas bien aquí tenemos la obviamente la de quemadura esto como dato adicional y que básicamente perdón aquí se hace con que perdón dentro más piro que es quemadura imagino que le van a incrementar el daño o algo la van a mejorar la que vimos ayer o el día que vieron el vídeo anterior que se llama núcleos dentro y sobre piro y pues es un electro cuando entraban en contacto en agua y luego que entraban en piro y electro y pues bueno la otra reacción cuando eran solamente dentro y agua o dentro dentro vale específicamente bien ahora sí y también nos trae por aquí la reacción elemental cuando nosotros tenemos la reacción de full solo electro que es la que vamos a ver el día de hoy vale dentro de esta reacción elemental bueno aquí se volvió pasarla vamos a ver la reacción como ya dije electro y dentro y vamos a ver la reacción elemental cuando esto pasa que se llama intensificado y la otra se llama propagación y van a aumentar el daño de los personajes bien una vez que ya hemos explicado esto ahora sí vamos a pasar visualmente para explicar cada una de bien chicos ahora sí vamos a explicar las reacciones de catalización bien catalización se va a disparar cuando tú hagas el efecto de entrar dentro con electro vale esto qué quiere decir que tú vas a poner un personaje como en este caso dentro con electro ya al momento de entrar en contacto independiente creo que de cualquiera de las dos vamos a tener el efecto que se llama aceleración que va a ocurrir con aceleración vale aceleración lo que va a hacer es que como podemos ver en pantalla va a permitir que nuevamente como ya dije cuando entre dentro con electro el efecto va a crear como una especie de armadura que va a estar rotando alrededor de el personaje como podemos ver ahí tiene una armadura o no se alcanza o se aprecia ver mucho pero como que le anda por todo el cuerpo una especie de corriente eléctrica una vez que esté en ese estado al igual que pasó con la reacción anterior que obviamente se hace por aquí en el vídeo vamos a aplicar un tercer elemento pero no es que tengamos que aplicar un tercer elemento sino realmente va a ser el mismo elemento a qué me refiero bien dentro de el estado de aceleración pueden ocurrir dos tipos de reacciones nuevas la primera se llama intensificación electro y es la que va a ocurrir cuando el personaje en este estado de aceleración reciba un daño de tipo electro es decir aplicamos dentro electro electro dentro y aplicamos nuevamente electro dicho lo anterior lo que va a pasar es que va a aparecer el estado de intensificación este estado lo que va a hacer es que va a aumentar el daño electro que reciba ese personaje como podemos ver aquí hace mucho más daño electro vale ese es el estado de intensificación ahora en el caso de que fuera lo contrario de que usted logrará poner primero supongamos primero dentro luego electro y vuelve a cambiar a un personaje de tipo dentro que es lo que va a pasar vamos a activar el daño aumentado de dentro y ese estado se llama propagación lo cual quiere decir que vamos a hacer más daño de tipo dentro bien con lo cual está bastante bien si queremos aumentar el daño dentro en general y en el otro caso si queremos aumentar el daño electro pues obviamente va a ser mucho mejor la reacción bien chicos por aquí les dejo un resumen rápidamente recordemos que la reacción elemental de catalización se refiere al estado de entrar en contacto dentro con electro o electro con dentro solamente aplicado dos veces o sea una un elemento con otro al aplicar un tercer elemento que sería o dentro o electro ya que estemos en el estado de aceleración recuerden que catalización dispara el estado de aceleración que es como unos rayitos que le van corriendo de dentro al personaje si posterior a eso yo activo el elemento electro o el elemento dentro dentro de esos dos después de haber activado esos dos que es lo que va a pasar vamos a activar los efectos de intensificado y propagación recuerden que intensificado es para aumentar el daño de electro y propagación es para aumentar el daño dentro así que bueno chicos hasta aquí lo que es este vídeo de las nuevas reacciones espero que les sirva y les ayude muchísimo ya saben como siempre lo hago el vídeo con la intención de enseñar y que obviamente ustedes aprendan y sepan usarlos de manera correcta y no anden perdidos al rato preguntando y también pues lo hago con la intención de que pues si yo comento un error usted me lo puede aclarar muy bien me lo deje abajito en los comentarios y suscriba comparta y pues nos vaya a visitar también en las noches de 10 y media a una de la mañana o en los horarios en los que esté transmitiendo en vivo para que pues si tiene usted dudas se las aclare en ese momento cuando salga la 3.0 y usted aprenda cómo usar esos elementos así que yo soy bien me despido no se han de decirle salve que su princesa echan muchas ganas y nos vemos hasta la próxima bye ¡Gracias! ¡Gracias!